Fue en un viernes cuando Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Conmemorando este día, vamos a pasar por el Santuario Rojo, que representa el sacrificio de Jesús. Esta tela fue consagrada en la Tierra Santa para traer bendiciones a todos los que pasan por el Santuario Rojo. Venga a pasar por el Santuario Rojo y sea alabado por la sangre del Cordero, Viernes Santo.